El gobierno de Nicaragua inauguró este lunes en la ciudad de León, a 90 kilómetros al occidente de Managua, el año lectivo de la educación técnica 2021. Celebramos el inicio del año lectivo, inaugurando un centro, pero también inaugurando los 45 centros tecnológicos a nivel nacional. El día de hoy son más de 36 mil estudiantes que están celebrando a nivel nacional en inicio o en continuidad de una carrera técnica. Hay gente que su fin es destruir, pero gracias a nuestro gobierno está construyendo, está mejorando, y no solo en la parte educativa, sino en un sinnúmero de programas y proyectos que vienen a favorecer a todas aquellas personas empobrecidas. Esta es una restitución de derechos para nuestros jóvenes, para que tengan acceso a la educación, para que puedan ser profesionales competentes y dotarlos de esas competencias necesarias para que se puedan desenvolver en el campo laboral. Cuéntenos, ¿qué les parece el centro de estudio? Realmente, muy bien, muy bonito está. ¿Recuerdas que en 2018 fue quemado el instituto? Sí, fue algo duro, difícil porque los niños pararon de estudiar también. Y ahora, pues ahora nos sentimos muy bien, muy beneficiados porque realmente nos dieron este instituto nuevamente, el gobierno se le agradece, ¿verdad? En realidad es algo muy emocionante, es algo hermoso lo que hicieron y invito a muchas personas a que se ingresen, ¿verdad? Porque esta es una oportunidad para todas las personas. Docentes y estudiantes de este centro tecnológico han retomado el legado del dirigente sandinista Juan de Dios Muñoz, descrito como el verdadero prototipo de mártir guerrillero, asesinado por la Guardia Somocista un 26 de agosto de 1977 en la entrada al departamento de Estelí. ¡Gracias!